Y en este nuevo episodio de Oniric Humor, entrevistamos a un psicoanalista para que nos hable de culpa. La culpa es mía y se la he hecho a quien me da la gana. Y en este nuevo episodio de Oniric Humor, entrevistamos a un psicoanalista para que díganme, don Erick, díganos, por favor, ¿está vigente en los días de hoy el método psicoanalítico de Sigmund Freud? Pero, por supuesto, más vigente que nunca antes, le diría yo a usted. ¿Y por qué usted piensa que está tan vigente actualmente? Mire, principalmente porque nosotros somos herederos del marco judeo-cristiano occidental. Entonces nosotros, un ser humano se puede declarar ateo, por ejemplo, pero siente arrepentimiento, siente culpa, siente conmiseración, siente una serie de sentimientos de su estructura psicológica que han sido heredados de la cultura judeo-cristiana occidental. Qué interesante, don Erick, o sea que en los hechos las personas tienen una estructura de alguna manera judeo-cristiana, culturalmente, en su psicología. Pero, por supuesto, hombre, por supuesto, sin ir más lejos, a los días de hoy, lo que más se maneja actualmente es hacer sentir culpables a las personas para así manipularlas. De manera que usted piensa que la culpa es una pulsión psicológica que hace que las personas puedan ser manipuladas. Evidentemente, se hace sentir culpables a grupos completos de la sociedad. Se hace sentir culpables a países enteros por su situación histórica. No quiero entrar en detalles porque, bueno, don Erick, aquí está usted en Oniric Humor, el bar políticamente incorrecto, de manera que usted podría entrar en detalles. Bueno, sí, pero la prudencia me impide llegar a eso porque no quiero herir susceptibilidades. Bueno, don Erick, como usted quiera. De manera, entonces, que usted podría decir que la vergüenza, la culpa, el pecado original nos persigue a todos nosotros, independiente de si vamos o no vamos a la iglesia o profesamos o no profesamos algún culto. Pero, mire, dos más dos son cuatro. Es evidente. Usted en este momento se encuentra vestido. Estamos en una temperatura bastante agradable en la cual ambos podríamos estar desnudos. Me gusta la manera en que usted expresa las cosas, don Erick. Pero, por supuesto, podríamos estar desnudos y tal vez estar más relajados. Pero hay algo que se llama mores, que son las costumbres, que son las costumbres sociales que nosotros tenemos. El sentido de la limpieza. Perdón. El sentido de la limpieza, le decía. Como eso nos dan asco los olores ajenos, pero no nos dan asco nuestros propios olores. Esto obedece a toda una estructura psicológica que es bastante complicado expresar en este espacio. Lo entendemos, don Erick. Aquí nosotros tratamos siempre de hacer lo más ameno posible y evitamos entrar en profundidad. Solo queremos que usted maneje en lo posible un lenguaje directo para que todos podamos entender. Bueno, sí, de eso se trata, de llegar a un sintetismo conceptual, si se quiere. Pero a mí me gustaría más bien hablar con ejemplos concretos. ¿A qué se refiere, don Erick? Bueno, aquí en Onerick Humor me he permitido la libertad de invitar a algunos de mis pacientes que podrían hablar mejor que yo acerca, como un testimonio directo, de lo que ha significado mi psicoanálisis a lo largo de su vida. Pero qué interesante, don Erick. Es primera vez que en Onerick Humor tenemos una situación como esta. Díganos, ¿de qué se trata? Bueno, mire, tenemos aquí, número uno, Marcelo. Marcelo, por favor, acércate. Queremos que nos cuentes. Marcelo, él es Marcelo, ha tenido psicoanálisis conmigo durante dos o tres años, ¿no es cierto, Marcelo? Sí, por supuesto, dos o tres años que yo estoy en las sesiones con el doctor Erick. Qué fantástico. ¿Y cuál era la situación de Marcelo? Mira, Marcelo voluntariamente me ha dado la confianza para que yo exprese la situación de Marcelo. Marcelo tiene 32 años y él, hasta los 30 años, continuaba orinándose en la cama. Pero, mire, es un tema bastante serio y bastante más común de lo que usted cree, señor. Y hay que tomarlo con respeto. Y hay que tomarlo con respeto. Marcelo, por algún problema, una inhibición que vino desde el tiempo, la castración de su madre, como una forma de liberación, él mantuvo los colchones húmedos, digamoslo de esta manera, hasta los 30 años. Oye, pero qué tremendo, qué cosa más, no sé qué decir. No me encuentro capacitado para llevar este programa en este momento, lo encuentro tan inverosímil. Marcelo, supongo que tú tuviste que usar Pampers. Mire, sí, efectivamente tuve que usar Pampers. Y, bueno, me sentía bastante mal. ¿Qué sentías tú, Marcelo, con esto? Sentía vergüenza, una vergüenza increíble. No podía contarle este problema a nadie, hasta que encontré a don Eric. Sí, ciertamente me encontró a mí, como dice Marcelo. Y ahora él es un hombre liberado. O sea, supongo que, Marcelo, tú ya no te orinas en la cama. Por el contrario, me sigo orinando, pero ya no me da vergüenza. De manera que usted logró, como quien dice, reprogramar a Marcelo para eliminar el sentimiento de vergüenza, el sentimiento de culpa. Por supuesto, Marcelo continúa ahora orinándose en la cama, pero con mucha satisfacción. Ha tenido que resolver algunos problemas técnicos, como encontrar un colchón adecuado, impermeabilizado. Pero él disfruta de orinarse en la cama. Para él, él siente algo muy tibio en las noches y eso es todo. Sus sábanas son toallas y él ha logrado, mediante algunos pequeños arreglos, adaptarse a su situación y aceptarla sin ningún tipo de culpa. Pero qué increíble. Esto es bastante más allá de lo que yo podría haber pensado. Bueno, y también tengo un segundo paciente que me gustaría que ustedes lo conocieran. Se trata de Juan José. Juan José, acércate. Hola a todos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos muy bien, aquí en Oniric Humor. Tú estás en Oniric Humor, Juan José. Cuéntanos, ¿cuál era tu situación? Mira, compadre, mi situación era, no sé, bastante difícil que te la cuente, pero bueno, ya que estamos acá y yo le di, bueno, me permití a Oniric que hablara mi situación, así que mejor que él te diga cuál era mi situación, porque me cuesta un poco decirlo, ¿sabes? Bueno, Oniric, cuéntenos, ¿qué pasaba con Juan José? Juan José, mira, Juan José no podía reprimir su impulso, su violencia, de manera que él es un hombre casado y golpeaba a su señora. Pero qué terrible, lo que usted me está contando es una cosa que es bastante delicada y es casi una confesión. Mira, más que una confesión, no me diga nada, no me diga que ahora él continúa agrediendo físicamente a su señora. Pero claro, pues hombre, Juan José a veces trae a su señora a terapia y entonces la forramos entre los dos. Oniric Humor es un podcast de humor surrealista del que solo se ríen cortés y rojas. Se distribuye con una licencia GNU Pública General. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify y donde quiera que escuches podcast. Si tienes algún tiempo y quieres historias brígidas, chequea nuestro otro podcast, Paisajes Imaginarios, en las mismas plataformas. Hasta la próxima semana.